Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos nuevamente a su canal. Gracias por suscribirse. Ya somos casi cien mil suscriptores en poco tiempo. Gracias al apoyo de ustedes y primero adiós. Señores, les tenemos una información de último minuto. Según nos informan unos tipos que se vistieron de agentes de la DNCD en una de las calles del sector Gualey del Distrito Nacional, interceptaron y secuestraron al artista del género urbano, Braulio Fogón. Se puede ver cómo en un video que les vamos a presentar a continuación, los tipos llegaron en una jipeta blanca, la parquearon paralelo a la jipeta del artista, se desmontaron, interceptaron al artista vestidos de la DNCD y este en el video se escucha vociferar. Comando, no me dé, porque él pensaba que eran agentes de la DNCD. Supuestamente no son agentes de la DNCD. Al parecer unos tipos que se vistieron con ese uniforme, según las informaciones preliminares que nos llegan. Todavía este caso no ha sido aclarado, no ha hablado ningún representante del artista o persona ha llegado para confirmar o no, pero sí de manera extraoficial se ha dicho que es el artista Braulio Fogón al que se llevaron en un vehículo unos tipos que se vistieron de agentes de la DNCD. Vamos a ver el video. Adelante.